Ya al aire, ay mi ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en Villa Altagracia Estamos con el joven que se hizo viral Ya que hizo una motor secreta Su nombre es Giancarlo ¿Qué es lo que es Giancarlo? Todo bien, ¿qué es lo que hay? Dime tú, ¿cómo se llama ese invento tuyo? Bicimoto ¿No tiene un nombre de cariño ni nada? No, no, todavía ¿Cómo surge eso? ¿Cómo tú te pones a hacer eso? Inventando Me pongo a buscar cómo se hace Ajá, ¿cómo te da la musa? ¿Te llego a tener una bicicleta de rumba o qué? Ah, no, no, no Yo, un primo mío que era Alma Una Parecía esa Y yo me fui ingeniando de ahí Porque nada más No es desde ahora que estoy intentando inventar Como se me dio la posibilidad La compré Compré lo necesario Y me puse a hacer ¿Tú eres mecánico o estudias mecánico? Estudia electricidad y automotriz ¿Y cuánto se te fueron ahí? Bueno, aproximadamente 14 mil pesos Más o menos Porque todavía ¿Le falta? ¿Le falta? No, y también le sigo invirtiendo Porque digo yo, 14 mil En la máquina Porque ya yo En verdad Reforcé el chasis Comprando gomas ¿Y qué edad? ¿Qué edad tú tienes? 16 años Guapo, tú eres un menor, eh Para que esté claro Eso está bien ¿Y cómo tú comienzas? ¿Tú la cortas o qué? ¿Cómo es el proceso? Explícalo Empecé a armar el motor Ahí arriba en el cuarto mío Me puse ahí al paso, al malo Cuando tenía tiempo de noche De madrugada Me ponía al malo Y nada Hasta que decidí El día que vine a medir la bicicleta El motor no le servía Y me tuve que poner ahí Con una pulidora de mi papá Me eché el cuadro Hasta que lo daba Y entonces cuando monté el tanque Estaba chocando de la bujía Y un día salí para el barrio Duarte Con un pana Y me quedé para allá Cuando vine allá para acá Mi papá me dijo Que le hiciera algo así Y ahí está La llevé a soldar Y así fue todo ¿Cuánto le falta? ¿Qué tú crees que le falta Para tú completarla? Tú dices que está incompleto todavía No, faltan un par de vainas Pero eso es llamar Que le falta Porque yo veo eso bien Eso prende, prende la vez Es la tica de empujar Un mófle ¿Dónde está el mófle de eso? El mófle está de tela Pero yo lo tengo detripado Tiene un silenciador Ah, por eso es que suena así Tiene un silenciador Pero lo tengo acá arriba Entonces tu papá es mecánico Sí, él se sabe defender ahí Pero él ha hecho ocupar De curso de eso ¿Usted es más duro que tu papá? No Él es duro Yo mirando Que aprendo Pero tú la vas a vender ¿Qué tú piensas ahí? Yo primero Yo quiero Ya más adelante Ponerle freno de disco Y así Para que frene bien Porque eso tiene Freno de zapatillas Tú llevas 14 mil pesos ahí Sí Mal contado Te dije Es la máquina nada más 14 mil pesos ¿Y el tanque conjunto? ¿Ese tanque se ve bien? No, ese tanque Tú lo mandas a ella ¿Y el motor? ¿Cuánto tiene de cilindraje? Yo lo probé esta mañana Y tiraba 45 Pero es 80cc Eso está bien Está bien ¿Y tu papá? Que venga el hombre Vamos a preguntarle Que El niño se Se inspiró en él Dígame a ver ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Ah, pues usted Él es Juan Carlos Jr Juan Carlos Ah, que suena igual ¿Usted es mecánico? Sí, soy mecánico Como dicen por ahí Una mezcla de todo Porque tengo dos cursos De mecánica No lo desempeño Pero sí Hibrego con mi vehículo Y él de pequeño Siempre está atrás de mí Mirando lo que yo hago Y él Siempre vive creando Y es creativo Eso es lo importante ¿Usted le ayudó o qué? No, 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 no Mi hijo Si te digo que lo ayudé No Esa es idea De él todo Porque cuando yo vine a ver Ya él andaba en su paso Ya él andaba en su bicicleta En su bicimoto Sí Eso Esa idea de él Eso le surgió a él ¿Y cómo usted se siente? Que yo subí Yo vi ese video Que creo que fue With Black Que lo vio por ahí Por ahí abajo Yo lo subí Y está mucha gente orgullosa Que es un joven de Villalta Gracia Que no es Que uno que está haciendo mueca Que otro que atracó Que vayan ¿Qué usted siente de eso? Bueno, mira Lo primero de este joven Este muchacho Desde el 11 año Él era pelotero Su sueño era Fue ese pelotero Tú puedes ver El tamaño que tiene Cuando él tenía 14 para 15 años Praticando Se le explotó el brazo Él puede ver Tiene el brazo explotado Le hicimos una operación No volvió El brazo no volvió Él estaba Hasta los 16 años Estaba pregando con pelota Estaba en una academia Me llaman Que el brazo no venía Nos volvió Y él Nosotros tenemos un negocio Y él me ayuda Porque es un muchachito sano Que es lo importante Él le Para mí Él es un ejemplo Aquí en el barrio La gente lo tiene Como un ejemplo Porque no es un muchacho Que anda Haciendo travesuras Ni en la calle Sino nosotros Somos una familia cristiana Y él Ha llevado esos pasos Y eso es lo más importante Que es una persona sana Claro Y ahora es un ejemplo En Villa entero Porque todo el mundo Lo conoce a él Sí, ya lo conoce Todo el mundo lo conoce No te han dicho en la calle No, todavía Eso fue Yo estaba trabajando Y desde que me subí en la bicicleta ahorita Dije yo, bueno ¿Qué tú quieres ser cuando sea grande? Ya que tú Ya que tú hiciste un motor Yo me imagino Ya cuando pase el tiempo ¿Qué tú vas a hacer? Bueno Hay un par de cosas Pero tú sabes que uno es joven Al paso ¿Tú no tienes alguna idea O algo O alguna meta Que tú quieres cumplir? Bueno Yo estoy estudiando Electricidad y automotriz Como te dije Y quiero seguir Estudiando Y irme por esa vía Pero tú hiciste una bicicleta ahora ¿No es verdad? Tú dices Cuando pase el tiempo Yo puedo hacer ¿Qué? ¿Un avión? No ¿Qué? Ahora inventame una Por eléctrica Y después un Ford Si le inventaste eléctrica Mira Eso ahorita viene Cuando le inventen eléctrica Nosotros Déjanos el contacto Te vamos a llamar Para que tú veas El otro proyecto Muy bien Yo te felicito De verdad Porque mira Hay que estar bien 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 Claro Bien de su cabeza Para hacer Mira Eso parece Lo hicieron en la lón Si fue Eso le falta A los pláticos ¿No has pensado Ponerle a los pláticos? No, no Eso está bien Así Ya Vamos a darle para adelante Eso está muy bien Siga para adelante Y estamos activos Ya él no dio su nombre Y dice No era Exacto Ahora vamos Vamos a probar esto Tú todavía ¿Por qué tú la pateas Y no la puse El cosa? Es dos tiempos El vehículo dos tiempos Tú sabes que No, yo no sé de eso Pero si está bien Eso es dos tiempos Se usa mezcla La máquina de dos tiempos Y viene para Para tirar Ok Entonces Por impulso Exactamente Pero ya prende Tú no me quedé ahí Entonces Dale un mensaje A los jóvenes Como tú Que sigan estudiando Que nos roben Y que dejen De esa bailadera Y que se pongan Para los suyos El apodo Que te dicen a ti ¿Cómo es? Machacho 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 Ya ustedes saben Este es el joven Que hizo una Bicimoto Yo decía Multicicleta Pero una bicimoto Este es el tallera Donde él hizo Su invento Y Muchas bendiciones Bro Y ya tú sabes Vamos a ver Vamos a probar A ver Cómo que suena esto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!